Hola chicos, esta mañana he estado probando el arma y está chula, pero no hace igual de daño que una penomenta y este es como un subfusil, pero lo llaman fusil de asalto muy raro Hablemos del tema que tenemos que hablar, que han quitado la tambor, la P90, estaba chetadísima y han dejado la tambor nerfeada Que eso sería un fastidio, yo lo estaba probando, estaba un poquito rota, se le pilla de premio para un PvP, tal, entonces la han nerfeado más Entonces nos han dejado la tambor un poquito mierda, pero sigue dando guerra Eh, el nuevo arma, mi opinión, yo le pondría un 5 Es igual que como la tambor y todo eso, si le pillas desprevenido y todo eso, le puedes hacer mucho daño Eh, esa es mi opinión, pero Fortnite, porque quitas armas útiles y pones armas un poquito mierda Pues, que si que no, queréis que variemos y todo eso, pero, eh, la P90 la podéis haber dejado Y, o haberla nerfeado, o, no se, porque ha sido un cambio brusco de repente Y encima, eh, con todas las criticas de este último meses Eh, han quitado 50 vidas, 50 escudos Y, también, el problema ese de, eh, como se dice Eh, han quitado objetos, como globos, eh, que no influyen en una partida a nivel de, ostras Me va a matar con un globo, o me va a matar con una colchoneta Quitas objetos, que nadie se queja Y, o cosas, que hay gente que le molan, pero Hay gente que le están, como, diciendo Vaya mierda me han metido en la cabeza ¿Entendéis? Entonces, yo comprendo Que Algo Tiene que cambiar, literalmente De frente a Fortnite Que si que otros juegos Y todo eso A lo mejor, si se Dedican así, un hueco Le Tumban Pero es que Fortnite Eh, los eventos Los pondrían 5 A las dos últimas temporadas 7 y 8 Eh, pues Que si que Ha, ha roto Edificios Y todo eso Pero No se, para elegir Un arma Haces una encuesta en Instagram Ya está Es decir A poner diferentes días Es decir Oye, cual quieres Estar una o la otra ¿Entiendes? Pero Eh, un mapa Que ha estado 3 días Pichos picados Se va a haberse destruido Y luego Y luego lo ponéis Así En plan Futurista Luego metéis La mierda Esa De los Forbites Eh No se Claro Sin Forbites No tenéis Eje insecreta Entonces Una mierda Que te comes Así Glow, glow, glow Pa, pa, pa ¿Entiendes? No se Lo que hace Fornai Con su Vida Oye Quita Armas Buenas Ya está Puede ser que estén Chetas Y todo lo que quieras Pero Una P90 Tronco Es que como quitarle El pesado A A un francotirador Te quedas en la mierda Deje No me veje Es lo que me da a entender O Una jopeta Que quite 300 En la cabeza Eh Que la quites Y Pongas una Que quite Como máximo 70 ¿Qué ha pasado Con esta jopeta? Que Le pegas Una jopeta 200 de vida O 250 Le mandas Para el lobby Y No sé Lo que está haciendo Los pases De batalla Los niveles 100 Eh Los están poniendo Como un poquito Mierda Ode Lujo Que cambia Solo La ropa El Este El robot No sé Que Que sí Cada vez Más armado Pero No es como El omega El carburo Que vas Cada vez Chetándolos Y luego Entonces Eh Pero Esta es la cosa mala Que hacen Pero cuando Y Se equivocan A la hora de Lo siento Por no meterme En la partida Al ver Un evento Te regalen Una delta Entonces Hay cosas Hay cosas Que hacen bien Porque Le favorece A ellos Sinceramente Pero Es que Hacen cosas Por ejemplo El mapa Yo creo que Lo tendrían que haber Hecho Nuevo Lo estaba pidiendo La gente Dos temporadas Puedan haberlo Preparado Y El mapa Todo vacío Como Si fuera La temporada Uno Entonces Eh Muchos bugs Eso es comprensible Ha metido Demasiadas Mierdas Los aires Eh Las tirolinas Eh Los respirareos O sea Ha metido Muchas cosas Entonces eso Se puede comprender Que haya bugs Pero Hay cosas Que Dices Quitas un arma Chetada Eh Vas cada vez Más peor No Te superas A ti mismo Es como que Se tocan los huevos En la oficina Entonces Esa es mi impresión Mmm Y el El título es Eh Fornite Que haces Quitas Armas Eh Quitas Cosas Que nadie Se queja Y te recompensa Eh Por matar No se Pero Fortnite La está cagando Cada vez Más Y más Y más Yo Lo admito No me voy a salir Del juego Hasta que No Porque Me deja Más pasta Ahí Porque si no Si fuera un cine Gindia A la Borrojuego Y Y Lo vendo Por Guadapó ¿Entiendes? Son cosas Que hacen Que si que Sigo teniendo A veces Mi victoria Magistrales Pero Yo admito Que Cuando se equivocan Y la gente Eh De 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 Pigain Lo notarais A lo mejor De nada Oye Eh Me tenemos Otra vez Esa encuesta Otra cosa Igual Se filtraba Que Han dicho Por ahí Eh Lo dijo Ayer Al Fight Sniper Para que No Pegáis Sus Vídeos Y Todo eso Que En realidad Antes Que todos Picasen Iba a volver Realmente La tambor Entonces No sé Si Nos engañaron En un mini Evento Y en realidad La tambor Iba a volver Para siempre Entonces No sé Para mí Es una mierda Como un templo Lo que hacen Habitualmente Y cada vez Lo están cagando Más Quitando Las colchonetas Lo digo Que no hacía Ningún daño Sinceramente No hacía Ningún daño Tampoco La P90 A nivel Estratosférico Nadie Se quejaba Puedan Decir Ostras Puedan Nerfearlo Pero A nivel Estratosférico De quejarse No me entiendo Yo no he visto Ningún youtuber Decir Esta P90 La tienen que quitar Ya Estas colchonetas La tienen que quitar Ya Estos 50 videos 50 de juegos Lo tienen que quitar Ya Cada vez Hay gente Que se va a otros juegos Y luego Cuando llegue GTA 6 Todo el mundo Se va a ir A GTA 6 Va a decir Ostras Juego nuevo Mapa extenso Me va a tocar los huevos Entonces Fortnite Que estas haciendo Osea Luego cuando veas Que las partidas Solo hay 4 personas En un mapa Extenso Para tu casa Y hay otros juegos Que le están superando Y ellos lo están cagando Sinceramente Y cada vez Va más Durante estas 3 temporadas Ya cansan Algunas veces Es que a lo mejor De repente Cambia así La historia De ellos Entra en relación A lo mejor Tiene la historia Relación Con la historia Del juego Con la Mascarada Esa Entonces Quieren Que Descubramos Quien es Y Que hace Y a lo mejor Ahí Ya Mite La mirilla Y es decir Toma la tambor Toma La P90 Toma la SMG El aviones Todo lo que De la cámara Esa Vuelve a la luz Entonces No se Pero esas Mierdas Que han hecho No entiendo Y no entiendo Por que yo hablo así Así que chicos Nos vemos Adiós No entiendo